Realmente, eso me permite nada más emitir o transmitir algunos mensajes telegráficos en el tema. Inicialmente creo que es importante hablar del contexto actual en que se mueve esta ola de libre comercio. En primer lugar, hay que comenzar diciendo que en el panorama actual de la economía mundial, en cuanto a la batalla entre los que luchan contra el libre comercio, y aquellos que abogan por eliminar o por el no libre comercio, hay un elemento que es importante, que destaca, que es el avance del señor Trump por la vía bilateral. Recordemos, hasta el otro día, el alta, era una de las vías fundamentales para avanzar en el área de libre comercio. Hoy, sin embargo, se nos presenta una administración norteamericana que nos dice que el camino no es el camino multilateral, que hay que avanzar por la vía bilateral. Y en este caso, es algo realmente cínico, el pretexto que nos dicen, o el pretexto que es límite Donald Trump, es que existen muchos países, existen muchos países que no cumplen con las normas de la OMC. Mientras Estados Unidos es el gran cumplidor de las normas de la OMC. Es decir, tenemos que ir a avanzar a una negociación bilateral, porque hay muchos países que son free riders, que están abusando de Estados Unidos. Y entonces, mientras Estados Unidos rigurosamente cumple con las normas de la OMC, muchos países subdesarrollados, sencillamente, violan esas normas y abusan de Estados Unidos. Por tanto, tenemos que ir a una negociación bilateral. Eso es lo que dice Donald Trump. Pero realmente, cuando uno analiza cuál es el lema que ha percibido a esta administración, incluso desde su campaña, recortemos, la campaña de Trump se esprimió sobre la base de Estados Unidos primero. Así lo dice claramente. Estados Unidos primero. Y la vía elegida para colocar a Estados Unidos primero es el nacionalismo económico guiado por un proteccionismo comercial. Esto huele a guerra comercial. Es decir, cuando usted dice Estados Unidos primero, ¿qué me está diciendo? Sencillamente vamos a una guerra comercial anunciada. Ahora bien, creo que es importante destacar que ese nacionalismo económico de Trump sencillamente dice que el contexto externo es un escenario hostil, no ofrece oportunidades. Y por tanto tiene que ir a la vía bilateral. Y en ese bilateralismo es donde supuestamente el gobierno de Estados Unidos va a imponer con toda su fuerza su poderío. No es lo mismo negociar con un conjunto de países que negociar caso a caso con cada país. Realmente la vía bilateral es la vía para imponer descarnadamente el poder económico de Estados Unidos. Y por supuesto imponer con decisiones mucho más drásticas en ese sentido. Ahora, esto no son simples palabras. No son simples palabras lo que está diciendo Trump. Recordemos que ya Trump se retiró del tratado tan pacífico. Ya se fue de ahí. Está renegociando el tratado de libre comercio de América del Norte con México y Estados Unidos. Pretende incluso revisar el tratado de libre comercio con Corea del Sur. Y realmente todo parece indicar que este bilateralismo de Trump va a acabar o va a revisar o va a debilitar todos aquellos acuerdos multilaterales justamente en vida de ir a acuerdos bilaterales. Ese es un gran problema. Es un gran problema que entendemos de que esa vía bilateral es realmente una vía muy desigual para negociar. Es una vía realmente donde Estados Unidos va a imponer todo su poderío. Ahora, la doctrina de Trump parece ser, y así lo dicen muchos de sus consejeros comerciales, parece ser que no se va a negociar ningún acuerdo. Fíjense bien, Trump dice, no voy a negociar ningún acuerdo bilateral que no implique un mayor crecimiento para la economía de Estados Unidos, que no implique una reducción del déficit comercial para Estados Unidos, y que no implique, por supuesto, un fortalecimiento de la industria manufacturera de Estados Unidos. En palabras muy sencillas, no voy a negociar ningún acuerdo bilateral que no beneficie, en primer lugar, a Estados Unidos. Más claro, ni el agua. El que se sienta a negociar con Trump, primeramente tiene que presentar un expediente liberalizador bastante púrculo, inmaculado, para poder negociar. Ya no es el hecho de que sea un estímulo. Ya usted tiene que sencillamente ir con las normas cumplidas al sentarse en el banquillo de los acusados con el gobierno de Trump. Esta es una política que realmente nos amenaza. Ahora, la pregunta se antoja por sí sola. ¿Con quiénes se va a sentar Trump en primer lugar? Por supuesto, y él mismo lo dice, con los gobiernos latinoamericanos más complacientes. Con eso se va a sentar, primeramente. Pero la idea es, lógicamente, sentarse con esos gobiernos y después ir debilitando, poco a poco, pasito a pasito, la resistencia de los demás gobiernos, de los demás países que quieran ofrecer una resistencia. La idea es, la idea es aislar, es cercar a aquellos países no complacientes que pretendan, justamente, resistir esa política bilateral. De forma tal que, en el mundo de hoy, a veces se nos presenta ahora, o sea, esta tónica bilateral, se nos está presentando como la idea de que hay una pelea, hay una lucha entre aquellos agentes globalizadores y los agentes anti-globalizadores. Sencillamente se presenta a Trump como un agente anti-globalización. Nosotros decimos que no. Decimos que lo que realmente hay en este momento es una lucha, es una contradicción entre dos modelos para llevar a cabo el libre comercio. Un modelo que es la vía multilateral que Trump quiere abandonar y otro modelo que es la vía bilateral. Pero ambos modelos, o sea, ambas vías para justamente ejercer el libre comercio significan más dominio imperial. Son las mismas vías, son vías que conducen al mismo camino, a un camino de dominación imperial. Por tanto, no creo que exista esa contradicción, ese dilema entre anti-globalización y globalización. Lo que existe hoy sencillamente es una lucha, una especie de debate entre qué vía es más importante, qué vía es más óptima, es más efectiva para promover el libre comercio. Si la vía multilateral, que por cierto con el Arca se abandonó también, o la vía bilateral. Y Trump ha encontrado, según él, que la vía bilateral es la más efectiva. Lo demostró con China. Se fue del tratado trans-pacífico porque decía que ese tratado sencillamente beneficiaba a China y como beneficiaba a China, él iba a negociar bilateralmente con China. Pero la idea es clara. La idea es sencillamente abrir todos los mercados que pueda. Porque compañeras y compañeros, hay que tener una idea clara. A la economía que funciona en Estados Unidos, una economía debilitada, una economía que está vendiendo de monía. Lo que le interesa o lo que necesita es exportar, es vender. Lo que necesita y lo que quiere es abrir mercados a toda costa. Y por supuesto también limitar las compras, limitar las importaciones. Y para eso se dispone de un arsenal de medidas proteccionistas que van desde medidas antidumping hasta subsidios alíquilas hasta barreras incluso arancelarias. Ahora, bien, claro que en todo esto para hacer, para corresponder con el tiempo que me han dado, voy a intentar ser lo más exacto posible en esta última etapa. El movimiento, los movimientos sociales tenemos una gran tradición en cuanto a lucha contra los tratados de libre comercio. Creo que la batalla más reciente fue la batalla frente al ALCA, frente al área de libre comercio de las Américas. Batalla épica que se libró y que finalmente derrotamos al ALCA en el 2005. Ahora, no es que la batalla sea justamente contra el bilateralismo. Hoy, el bilateralismo es una de las cabezas por donde aparece la estrategia imperial. O sea, que es la cabeza más visible. Pero el bilateralismo es sencillamente un modelo de antidesarrollo. Ese bilateralismo que nos quieren imponer sencillamente es un método, una vía que descarta o que condena la integración latinoamericana y que coloca a los países, a los pueblos, una vez más como apéndices del capital norteamericano. Esa idea debe quedar clara en los movimientos sociales. En esta batalla creo que hay tres aspectos y aquí voy a concluir con estas ideas. Voy a hacer lo más claro lo más exacto posible. Creo que hay tres ideas que no se pueden perder de vista hablando del tema de vida y comercio. En primer lugar quiero significar que esta nueva ola del bilateralismo hoy significa la vía favorita para la proyección global de una estrategia de nación imperial que sigue utilizando el neoliberalismo como su modo de ser y que se ramifica y extiende constituyendo un paquete integrado. Esa es mi primera idea. Una segunda idea. Este globalismo que se quiere imponer por la vía bilateral es más peligroso para los países subdesarrollados por ser un modelo de antidesarrollo por intentar condenar a latinoamericanos y caribeños a renunciar a la integración de nuestros pueblos para aceptar el papel de apéndices subordinados de Estados Unidos. y finalmente los movimientos sociales no pueden quedarse cruzados de brazos. Sus luchas de resistencia deben activarse. Ellos acumulan ya un largo y nutrido expediente de lucha de resistencia, de denuncia y de movilización popular. ellos han sido en estos años desde tóricas de libre comercio, neoliberalismo arrobalante y hegemonía estadounidense las principales vallas de contención del proyecto imperial. Hoy no cabe absolutamente ninguna duda de que una verdadera alternativa para avanzar para justamente enfrentar el libre comercio es avanzar en la verdadera integración latinoamericana y caribeña. Esa integración a que nos convoca la historia, la cultura, el derecho al desarrollo y que está expresada como un héroe del futuro y del destino superior por tantos héroes de nuestras luchas emancipadoras. Muchas gracias. Agradecemos las propuestas que nos hace nuestro camarada cubano y quisiera destacar que nos está exhortando a evitar esa falsa disyuntiva que nos quiere plantear el imperio entre una versión del neoliberalismo multilateral o bilateral. Es una falsa disyuntiva de la cual no debemos caer en esta trama. Creo que esa es una tesis muy relevante y la segunda es reactivar nuestras luchas por la integración desde los pueblos. Mi compañera va a hacer uso de la palabra en esta trama. Gracias.